amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal del día de hoy les traigo un vídeo muy importante y es que cómo funciona un locktool y cómo quitar la cuenta de xiaomi redmi note 8 pro en este caso tenemos el note 8 pro este es un xiaomi en este caso viene de ser procesador mtk y les vamos a enseñar a cómo eliminar la cuenta mío en este caso tiene una cuenta mío y como tú puedes ver que no te deja ceder a nada primero mi gente vamos a comprar obviamente que uno tú les de compra es perdón de paga y lo vamos a hacer les comento que tuve un altercado por eso no estaba haciendo vídeos con unos strikes se murcieron a mi canal y en este caso ya estamos volviendo gente pero espero que les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse a mi canal y dejar un buen like entonces lo que nosotros tenemos que hacer es abrir un locktool vamos a esperar que se ejecute para iniciar sesión listo mi gente como ustedes pueden ver y ahí tenemos nuestra un lo que entonces lo que vamos a hacer es muy importante vamos a iniciar sesión ahí como tú puedes ver tengo yo mi usuario gente esta herramienta no es gratis sino que es de paga y así es que si ustedes quieren tenerlo normal gente pueden comunicarse conmigo yo les puedo vender una licencia en este caso vamos a esperar ahí ya estoy ejecutándose lo que es nuestra herramienta de un locktool listo ya está ejecutándose como ustedes pueden ver muy bien la herramienta listo acá tenemos el contorno listo acá vamos en la pestaña de mí que se viene a ser de xiaomi y acá en seguridad vamos a poner el modelo acá colocamos note 8 pro listo ahí nos dice que puedes hacerlo en modo áltimo brum listo lo que vamos a hacer es sacamos vamos a seleccionar y acá hay varias pestañas como tú puedes ver brum edl te da la opción de un logo a de reloj volver factor y reset de raze frp es decir cuenta agul ir rom reset y mi club y acá lo que vamos a hacer es darle clic donde dice en la parte de acá donde dice brum presente disable micon j listo le damos un clic ahí y lo que vamos a hacer es desconectar el dispositivo pero como el dispositivo no se nos apaga vamos a forzar el apagado como ustedes muchos ya saben lo conecto y entonces y lo presiona los tres botones hasta que el dispositivo se me reinicia y cuando me reinicie voy a con él voy a aprestar solamente volumen más y menos listo como tú puedes ver ahí está dándose el proceso esperamos y ahí se nos ha eliminado en este caso disable miclon reset de miclon ok r sin frp eso entonces es todo para en cuanto redmi note 8 pro para eliminar lo que es la cuenta mi o la cuenta sea o mi en este caso vamos a esperar gente que el dispositivo se nos inicie tal y correctamente esperemos en que ha estado si ustedes quieren pueden guardar el vídeo para que lo puedan ver cuando lo necesiten este vídeo es muy importante para ustedes espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirse a mi canal y dejar un buen like como tú puedes ver y ahí nos deja a iniciar correctamente listo acá como te estaba explicando hay dos opciones de disable miclon pero yo le he dado acá donde dice borrón reset disable miclon en esta opción le da o la parte de arriba solamente te borra la cuenta más no el frp entonces yo le tenía que dar porque algunos dispositivos vienen con un rp lo tenía que dar en la opción donde dice miclon eso fue todo entonces espero que les haya gustado el vídeo vamos a empezar a configurar para ver que ya el dispositivo está correctamente hecho vamos a esperar gente vamos a esperar aquí vamos a dar en siguiente bueno vamos a configurar el idioma ahora vamos a configurar el idioma para que el dispositivo se nos configure correctamente acá está en inglés vamos a colocar español siguiente siguiente vamos en siguiente siguiente aquí saltar gente ya no nos va a pedir wifi ya que está borrado la cuenta listo lo damos en siguiente saltar acá siguiente igual aceptar 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 y acá vamos a seleccionar un tema lo damos a configuración completada y ahí esperamos un momentico y listo gente ya estaría borrado completamente como tú puedes ver y eso fue todo gente en cuanto a este vídeo espero que les guste no olviden de dar las gracias y dejarles un buen like nos vemos en un próximo vídeo no 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 no